Bueno, parece que todo está bien. Bien, pues les decía que había optado por hacer una presentación menos técnica, propia para estas horas de la tarde, a pesar de que el trabajo que les voy a presentar se basa en un proyecto del Plan Nacional de Imasdemasi que se titulaba así, Modelos urbanos y arquitecturas que favorecen el desplazamiento a pie la ciudad paseable. Bueno, vamos a empezar hablando por lo que cuando, supongo que les digo ciudad paseable, muchos de ustedes están pensando, que son las peatonalizaciones. Estamos en un momento en que sabemos hacer peatonalizaciones, sabemos que en realidad la peatonalización es una medida casi de emergencia a nivel de diseño urbano, porque tiene muchos efectos colaterales y, bueno, se van haciendo otras fórmulas distintas de la relación entre los modos de transporte, como, por ejemplo, esto que podríamos llamar una acera plaza o podríamos llamar un espacio libre lineal o podríamos llamar un bulevar sui generis, que es este de la plaza de Santa Bárbara en Madrid. Empezamos a trabajar con los distintos actores del espacio urbano, tratando de reequilibrar las relaciones entre ellos, buscando un equilibrio en el que la calidad ambiental, la función social, la función estancial de la calle, vuelvan a encontrar su sitio en nuestras ciudades. Y ese es un poco el recorrido que les quería presentar hoy. A nivel técnico, tenemos dispositivos y tenemos ya formas de hacer como estas áreas de prioridad residencial en el centro de Madrid, que poco a poco se van extendiendo por todo el casco histórico, que permiten, de nuevo, establecer esa nueva relación que se basa inevitablemente en una restricción del acceso en la que el coche había devenido en amo de la calle, y la calle se había convertido en vía y en lugar de aparcamiento. Tenemos también, fruto precisamente de este trabajo del que les hablo, directrices técnicas que nos enseñan, que nos permiten, que nos muestran cómo diseñar nuestras ciudades para hacerlas menos dependientes del automóvil. Hemos hecho durante muchos años, y seguimos haciéndolo a nivel internacional, ciudades que hacen que nuestros ciudadanos sean dependientes del automóvil. Este trabajo de la ciudad paseable va precisamente en la línea contraria, tratar de determinar qué rasgos urbanísticos permiten que la ciudad favorezca el desplazamiento a pie. También está clara la necesidad de establecer una alianza entre los modos alternativos al vehículo privado para conformar una alternativa a las cualidades que tiene el vehículo privado, fundamentalmente los temas de puerta a puerta, la velocidad, la comodidad, etc. También se está trabajando en la línea de la educación. Se están haciendo iniciativas como esta del proyecto STARS, por el ayuntamiento en el que participa el Ayuntamiento de Madrid, con la base de los caminos escolares o los caminos seguros a la escuela, siguiendo la estela que marcó Francesco Tonucci con su libro La ciudad de los niños, en una línea de trabajo que complementa las anteriores, la infraestructural, la multimodal, etc. También estamos en un punto en el que la amenaza que supone esta ciudad del automóvil en términos de medio ambiente o en términos de la salud de los ciudadanos es cada vez más evidente, la sociedad se va haciendo consciente y ello permite activar ciertas palancas para rebalancear esta situación, para reequilibrarla, para limitar el acceso en automóvil en favor de otros tipos de acceso. Y es que las condiciones en este momento de la calidad del aire en nuestras ciudades a pesar de las mejoras tecnológicas en los motores, a pesar de las campañas, a pesar de la promoción de estos modos de transporte alternativos, pues son las que son. Llevamos ya varios avisos y amenazas de sanción por parte de la Comisión Europea por culpa de los componentes de esas emisiones, como son el dióxido de nitrógeno, que no son fáciles de eliminar desde el punto de vista tecnológico con los motores de combustión que tenemos. Y el origen de estos contaminantes, en su mayor parte, en el caso de Madrid, según este informe de seguimiento del plan de calidad del aire del ayuntamiento, son básicamente el tráfico, el tráfico motorizado, fundamentalmente. Bueno, eso no lleva a que alguien haya hablado del sueño roto del automóvil, o el fracaso o la quimera de la solución que supone la solución técnica. Este es un vídeo que les recomiendo, que se titula Sobre ruedas, el sueño del automóvil, de Óscar Rueda, en el que se narra cuál ha sido la evolución de la solución técnica para el transporte que ha sido el automóvil, y cómo eso nos ha tenido unas consecuencias muy negativas para la ciudad y para sus habitantes, porque nos prometió libertad, nos prometió velocidad, nos prometió puerta a puerta, y, sin embargo, ha resultado que es un enorme consumidor del espacio de las ciudades, dice el vídeo que ocupa más el espacio de aparcamiento que el que tiene en casa nuestro hijo o nosotros mismos en la oficina, ha convertido las calles de las ciudades en vías para circular y para aparcar, se ha convertido también en un enorme consumidor de tiempo, de nuestro tiempo, no es solo el tiempo que empleamos en conducirlo, sino es el tiempo que gastamos o que tenemos que invertir para tener a nuestra disposición un vehículo para mantenerlo, para pagar la gasolina, etc. Está el tema de los accidentes, la cantidad de no solo de muertos, sino también de heridos, los costes que eso supone para todo el sistema sanitario. Y el tema del consumo, como consumidor de aire y de la salud, dice el vídeo, nadie se encerraría en un garaje con el motor encendido, nuestra biosfera está en estos momentos soportando mil millones de vehículos funcionando todos los días. Bien, pues ese es el punto en el que hay que pensar en las soluciones, y en ese sentido es importante entender cuáles son los factores que dan lugar a la insostenibilidad que como solución de transporte urbano supone el automóvil. Supone el aumento de las distancias, la posibilidad de aumentar las distancias recorridas, está también aumentando el número de vehículos, aumenta también el número de viajes, que ya no son solo viajes obligados al trabajo o por estudio, sino que son viajes a ocio, compras, etc. Y eso da como resultado este cubo que expresa lo que es la movilidad. La movilidad, el parámetro más representativo sería los vehículos kilómetros. Cuántos, la suma de los kilómetros que hacemos todos nosotros, todos los ciudadanos de Madrid en un día en nuestros vehículos. Sumando esos kilómetros, lo que obtenemos directamente es un parámetro que nos permite saber cuál es el consumo energético que tiene Madrid en un día. Nos permite saber cuáles son las emisiones de gases contaminantes que tiene Madrid en un día. Y extrapolando, se podría hablar de otras externalidades como los accidentados, etc. La solución a la insostenibilidad del transporte urbano pasa por reducir el volumen de ese cubo, por reducir la cantidad total de movilidad y transformarla en otros tipos de movilidad. Hay que reducir el número de viajes, dejando de utilizar el vehículo en algunos casos. Hay que utilizar otros modos de transporte y hay que buscar ciudades que permitan reducir las distancias que tenemos que recorrer a diario para realizar las actividades que hacemos todos los días. Esa sería la ecuación de la sostenibilidad o de la insostenibilidad del transporte urbano, de la movilidad. Bien, en ese marco que entendemos por ciudad paseable, desde el punto de vista del proyecto de investigación del que les hablaba. Bueno, es un proyecto de investigación que tiene antecedentes. Básicamente, como les decía, investiga qué factores urbanísticos pueden promover el desplazamiento a pie. Y, bueno, hay una cierta literatura y hay un artículo bastante conocido que habla de las tres Ds del urbanismo, de la vocability, el urbanismo paseable, que sería el design, el diversity y el density. Es decir, la densidad, la diversidad de usos, la mezcla de usos y el diseño de la red viaria. Con esos tres parámetros, con ciudades más densas, con ciudades que tengan más mezcla de usos, más complejidad en la composición de los usos. Y con una red viaria adaptada y conveniente, accesible, etcétera, tendremos más oportunidades de que la gente elija desplazarse a pie. Porque hay que entenderlo en ese contexto de las necesidades, de las necesidades humanas, de las opciones. Ahí es donde se instalaba el arranque teórico del proyecto. Les decía que esta idea de vocability puede ser una idea, no remonta a la ciudad mediterránea, a nuestras ciudades europeas, pero a nivel conceptual, quienes la han explotado una vez más son los norteamericanos. Y esto que les presento es una página web inmobiliaria, donde uno accede para ver pisos de alquiler o de compra, y tiene la posibilidad de saber qué nivel de paseabilidad tiene el barrio donde está esta vivienda. Eso es importante, porque eso quiere decir que en países como estos, en Norteamérica, empieza a valorarse el hecho de que la ciudad sea una cierta extensión del hogar, sea otro componente del hogar, en términos de permitirnos el acceso a servicios y también de permitirnos el encuentro con las otras personas. Eso, como les decía, el hecho de que esté en un portal inmobiliario nos lleva ahí. El portal permite, o da, produce ese gráfico que ven abajo en verdes y amarillos rojos, donde el verde serían los barrios más paseables y los rojos los menos, y nos da esos índices de walkscore en 97 puntos, y eso quiere decir, en este caso hay muchas formas de medir la caminabilidad, pero esta es muy sencilla, quiere decir que hay seis servicios básicos a menos de 500 metros. Es decir, que uno a menos de 500 metros tiene un parque, o tiene una escuela, o tiene algo de dotación comercial, tiene un centro de salud, etc. Eso sería el 100, y eso, claro, es un cambio de paradigma respecto a la valoración que hacía antes el mercado norteamericano de la vivienda importante. No quiere decir que esto sea la tendencia general, pero sí que es una nueva tendencia que está ahí. ¿Cómo abordamos nosotros el proyecto? Es un proyecto que hizo ocho investigaciones empíricas, tratando de terminar, de abrir ese campo, que la verdad es que en nuestro país está muy poco trabajado, de la influencia de los rasgos urbanísticos en la movilidad peatonal. Y, bueno, eso se ha quedado ahí en ciertas publicaciones, está disponible en la Universidad Politécnica. Lo que sí que se publicó como producto final del libro, del proyecto, es este libro de la ciudad paseable, recomendaciones para la consideración de los peatones en el planeamiento, el diseño urbano y la arquitectura. Este no es un output directo del proyecto, de las investigaciones empíricas, sino que es directamente un manual de recomendaciones para considerar a los peatones en los planes urbanísticos a nivel municipal, en los planes parciales o de área, en los de barrio, y también en los proyectos de arquitectura. ¿Cómo considerar las necesidades de los peatones para conseguir edificios o barrios o ciudades que promuevan el desplazamiento a pie? Bien, hay que entender el proyecto con un marco teórico que parte, como os decía, de esas necesidades del sujeto, de cuáles son las condicionantes de la marcha a pie, cuáles son los factores que intervienen en la decisión modal de la persona que decide que va a pie en vez de desplazarse en transporte público o en automóvil. Hay uno muy evidente, que es el tema de la distancia o del tiempo de recorrido, es decir, cuando las cosas están más allá de una distancia X, que pueden ser 20 minutos, media hora, 40 minutos, depende de las personas, pues uno trata de buscar otra alternativa de desplazamiento, en la mayor parte de los casos simplemente porque no tiene tiempo. Está la cuestión de la topografía, está la cuestión del clima, de la vulnerabilidad, de la seguridad, de la calidad de la escena urbana. Todos estos son factores que tienen una incidencia en esa decisión, en ese modelo de decisión de la persona que tiene que ir desde su casa al trabajo o a la compra. En el otro sentido, tenemos cuáles serían los requisitos que tiene que tener esa ciudad paseable, cuáles son aquellos rasgos de diseño de los que debemos dotarle como planificadores, como diseñadores, para conseguir casar con esas necesidades que intervienen en la decisión modal. Y ahí hay uno conocido, que es el grado de dispersión de la ciudad, cuanto más dispersa es, pues lógicamente las distancias aumentan y eso es desfavorable para desplazarse a pie. Con la densidad urbana sucede algo similar, con la disposición de los usos del suelo, con la zonificación, cuando se separan los usos del suelo, pues sucede algo similar. Con la red peatonal, la existencia de una red peatonal que sea coherente, continua, directa, accesible, etc. También es un factor. Y finalmente la relación entre la edificación y el espacio público. ¿Qué aporta la edificación al espacio público? ¿Cómo es ese interface, esa zona de contacto? Es una zona que tiene entradas y salidas, es una zona que tiene comercio, es una zona que permite la visibilidad o no. Bien, la manera en la que nuestros diseñadores gráficos expresaron la relación entre esa matriz de necesidades y requisitos, es muy bonita, pero es un poco costosa de ver al principio. Pero básicamente lo que expresa el gráfico es, arriba estarían esas dos características del entorno urbano, esos requisitos, la dispersión, la densidad o la falta de dispersión, la densidad, la mezcla de usos, la red peatonal, la relación del edificio con la calle, y abajo las necesidades del que se va a desplazar. Que sea una ciudad de distancias cortas, que el microclima tenga unos ciertos raros de control, que haya seguridad vial, que haya seguridad ciudadana, que sea atractivo. Esa es la manera de relacionar esas necesidades con esos requisitos, sería esa que ven ahí. La relación del edificio con la calle tiene que ver con hacer más atractivo el espacio público, también con dotarle de mayor seguridad ciudadana y también puede conseguir que sea el sol o la lluvia, tengan un cierto grado de control para ayudar a ese desplazamiento. Bien, mostrarles un ejemplo, tenemos este que es en estos momentos seguramente una de las soluciones de vivienda más populares en todos los ensanches, en todas las periferias de Madrid. Probablemente algunos de ustedes vivan en este tipo de urbanizaciones. urbanizaciones, urbanizaciones con un espacio privado, lo cual no es bueno ni malo, pero tienen una característica que en principio se vende como un elemento de seguridad, que es el acceso único controlado con 24 horas, que ven que en el esquemita de la derecha, lo que son las escaleras, en vez de dar directamente a la calle, dan al interior del patio. De tal manera que no hay ningún flujo de entrada y salida en la calle y eso hace que la visión del edificio, de la arquitectura, desde tres de los lados, sea totalmente opaca. Y eso hace, le da ese carácter de muro, de seguridad, de un espacio poco atractivo. También quita animación porque no hay nadie entrando y saliendo y eso también le quita seguridad. Y además, como los edificios están retranqueados de la calle, le quita confort porque no dan sombra o no producen un refugio para la lluvia. Bueno, eso que es un modelo, les decía, que tiene un gran éxito inmobiliario en Madrid en estos momentos, en otras ciudades de España, para el mismo sector de población, para el mismo tipo de cliente, pues resulta que no es el mayoritario. Y hay modelos como este de Logroño, donde lo que predomina son los soportales. ¿Por qué? Porque lo que se ha buscado es una zona interior, abrigada, peatonal, con un parque, ¿no?, donde en esos soportales, pues haya algo de comercio, haya un café, los niños pueden estar jugando ahí y eso abriga de las condiciones que tiene Logroño, climáticas, que son en invierno dura. Bueno, pues hay otras soluciones, ¿no?, otra sería esta de, en un caso en Barcelona, de un barrio, ¿no?, donde lo que se diseña es, desde el espacio público, primero una calle central comercial con un voladizo continuo que ofrece confort climático y resguardo, luego un parque a la izquierda, en una zona densa, ¿no?, vigilado por la edificación en continuidad con la trama, que ofrece seguridad ciudadana frente a otros diseños de parques, y luego una rambla peatonal que ofrece confort acústico y animación. Es decir, que, ¿no?, con estos parámetros que les indicaba, es posible hacer esa evaluación de los proyectos, de los diseños urbanos, hasta qué punto animan, ¿no?, al desplazamiento a pie. Bueno, ¿qué nos falta? Pues varias cosas, ¿no?, por hacer un niño, ¿no?, y entrar en algo del tema de la sesión, ¿no?, yo creo que acabar de entender o concertar, ¿no?, esos ajustes, ¿no?, y luego el cumplir, ¿no?, toda esta normativa que tenemos, ¿no?, tan prolija, tan diversa, ¿no?, en esta diapositiva de Jorge Palomero, ¿no?, ese es, sin duda, uno de los grandes temas, ¿no?, creo que faltan también políticas transversales, ¿no?, parecidas al señor Bicicleta en Francia, ¿no?, el mesier peatón podría ser, ¿no?, para los peatones, porque los peatones son un campo de trabajo a nivel local y falta un impulso, falta difundir conocimiento para que los técnicos tengan este tipo de recomendaciones como estas de la OCDE, que son bastante recientes, el pedestrian safety, urban space and health, ¿no?, donde el espacio urbano, en su integridad, entra también de lleno en el tema peatonal, ¿no?, como el tema de la salud. Nos faltan, claro, políticas, ¿no?, y estrategias que incidan desde lo positivo, ¿no?, a veces, ¿no?, pero desde lo emocional, ¿no?, en lo que pueden ser nuestras ciudades, ¿no?, este es el caso que conocerán de Nueva York, que recientemente, ¿no?, pues está haciendo muchísimas acciones a favor de los peatones, ¿no?, Manhattan, o al revés, ¿no?, la cuestión de la salud, de las pandemias asociadas al sedentarismo, como uno de los problemas que, esta proyección, ¿no?, de América en 2030, que son todos los estados que a esa fecha se espera que tengan más de un 60% de población obesa, ¿no?, con problemas de obesidad. En España estamos en torno entre el 15 y el 20%, en Estados Unidos están en el 30-35. Bien, eso, ¿no?, en el caso estadounidense ha llevado a desarrollar toda una base empírica de cómo esto que estábamos estudiando en el proyecto, cómo el entorno construido influencia la actividad física, que, además, se publica desde el campo de la medicina. Las revistas de medicina están publicando muchísimos trabajos en temas de prevención de la salud con estas cuestiones del caminar, de los modos activos de transporte, del caminar y de desplazarse en bicicleta. Eso lleva también a la edición de guías, ¿no?, y de esta idea de las comunidades que sean paseables o que se puedan correr en bicicleta. También el tema de los estilos de vida, ¿no?, de esa aproximación que les decía, ¿no?, el modelo de vida, ¿no?, pues se está desarrollando y, además, aquel estilo, ¿no?, incluyendo el tema de, por ejemplo, la renovación urbana asociada a obras como esta del Highline, algo que seguramente aquí en Madrid-Río no hemos sabido hacer. Hemos hecho un gran espacio urbano, pero no hemos sabido, bueno, pues generar o aprovechar las plusvalías para pagar parte de esa obra. Bien, voy a ver si voy acabando, ¿no?, y por último les quería dejar, ¿no?, con la cuestión de la red peatonal, ¿no?, que es un elemento menos conocido, ¿no?, y que creo que tiene todo el sentido en un país como el nuestro, ¿no?, que según este trabajo de la OCDE que les decía, es el segundo país de Europa en porcentaje de viajes a pie. Estamos en un país extraordinariamente denso que tiene muchísima actividad peatonal todavía y, bien por la bicicleta, pero España, sin duda, es un país de peatones y debe de trabajar en ese sentido. Y es la red peatonal principal, ¿eh?, esta idea. Bueno, hay ejemplos norteamericanos, ¿no?, podríamos poner como ejemplo Madrid-Río. La idea es extender a toda la ciudad la máxima calidad del espacio urbano, salir de la peatonalización de los centros históricos y crear una red de ejes peatonales que conecten los distritos de las ciudades, que articulen esos distritos periféricos de nuestras ciudades con la máxima calidad urbana. Madrid-Río podría ser un ejemplo, no muy exportable, pero es un ejemplo, ¿no?, lo que ha hecho es dotar de un espacio de una grandísima calidad a una serie de barrios que tenían unas condiciones muy duras, ¿no?, y que se puede considerar periferias, ¿no? Bueno, la idea es que nuestras ciudades no tienen solo una jerarquía de viarios, sino también una jerarquía de lugares, una jerarquía de sitios estanciales, ¿no?, y donde lo que hay que ver es dónde se superponen esas dos jerarquías y tomar decisiones, ¿no?, de hecho, en ciudades como San Sebastián, ¿no?, han trazado una red peatonal, como esta que les decía, y la han dotado de elementos de transporte vertical, la han dotado de conexiones con la red de transporte público, en un entendimiento del peatón, como otro modo de transporte al que también deben destinarse los recursos, ¿no?, la idea es esta que les pongo ahí, ¿no?, ese es el casco histórico de Donosti, bueno, esa extensión frente a la extensión que tiene toda la red por toda la ciudad. Y les dejo con cuáles serían, ¿no?, los elementos de esa red peatonal principal, ¿no?, la idea no es hacer una red de calles peatonales, sino es hacer una red de calles, de corredores verdes, calidad ambiental, donde el peatón tenga unas buenas condiciones ambientales y tenga prioridad. ¿Y cómo se puede hacer eso? Pues se puede hacer con elementos urbanos, ¿no?, del repertorio clásico, por ejemplo, lo que son los bulevares. Estamos pensando en elementos como la calle Ibiza, eso es red teatonal. Estamos pensando en elementos como la calle, ¿cómo decir?, la calle Serrano, o si conocen ustedes, la calle Fuencarral, entre la glorieta de Bilbao y la de Quevedo, esa acera ancha que hay donde los cines, eso sería un espacio donde se ha reequilibrado la sección a favor del peatón, donde todavía hay coches que facilitan y dan acceso a los negocios, etc., incluso supervisan la calle, pero esa es la idea de esa red peatonal. Por supuesto, integrar ahí las zonas 30, las zonas 20, las zonas peatonales, las áreas sin coches y las sendas por parques. Y decir que esa red peatonal estaría también dotada de elementos de infraestructura, movilidad vertical, rampas mecánicas, o mejor, ascensores públicos, pasarelas, etc. Bueno, pues, voy a dejar ahí. Muchas gracias. Bueno, ¿tenéis preguntas en el público? ¿Nadie tiene ninguna pregunta? ¿Qué público tan tímido? Bueno, pues voy a hacerte yo alguna. No, bueno, realmente ha sido una charla interesantísima. Bueno, yo me preguntaba más los temas de, digamos, del modelo o qué tipos de modelos, si habéis explorado en ese sentido, se pueden plantear, claro, para costear al final todas estas cuestiones. ¿Algo has avanzado? También en algunas otras experiencias que conocemos, se planteaba que no necesariamente tiene que ser una inversión pública, porque al final que sea una inversión puramente pública realmente es muy difícil conseguir estas cuestiones, cuando a lo mejor sí que atrayendo de alguna manera focos de inversión privada que a su vez sean capaces de generar o de conseguir una rentabilidad suficiente como para poder hacer viable este tipo de operaciones, se puedan plantear. Pero al final todas estas, las ideas yo creo que son, que todo el mundo está de acuerdo en que eso sería maravilloso, pero seguramente los problemas son más en investigar cómo llegar a esos tipos de soluciones, digamos, de una forma viable económicamente. Entonces, no sé si hay, tenéis o te suenan a ti experiencias que se hayan podido poner en práctica de otra forma, digamos, estamos, pues eso, intentando atraer otro tipo de inversiones que no sean meramente públicas, porque al final Madrid-Río, como has dicho, económicamente, pues ha sido al final un gigantesco costo para Madrid, aunque el espacio sea de mucha calidad, ¿no? No sé si... La verdad es que el costo de una red, la red, nosotros hicimos una propuesta de red de bulevares para Madrid, que lo que hacía era recuperar lo que Madrid tenía, que Madrid, ¿no?, tenía hasta los años 50 una red de calles verdes, que ahora si hablamos de infraestructura verde, pues ese es el plano de información de la ciudad sobre los espacios de ocio en Madrid, y ven que, bueno, están ahí los cinematógrafos, los teatros con sus círculos de influencia, ¿no?, la Plaza de Toros, también está la red de parques y la red de calles que lo conectaba. Y se podían considerar espacios de ocio, bueno, porque eso estaba en la cultura de los madrileños, el paseo, cosa que en estos momentos no podríamos decir lo mismo, pero también porque eran unas calles que tenían unas características que sí que alcanzaban ese equilibrio que decíamos antes. En la sección transversal, pues la mitad era para el automóvil y la mitad era para los coches, ¿no? Se llega a los años 60 hasta el plan de red viaria arterial con una red como esta que ven ahí, ¿no? En azul están los bulevares, lo que eran los bulevares de Madrid, que Madrid tenía de bulevares no solo Alberto Aguilera y toda la Ronda del Casco, sino la calle Velázquez, la calle Príncipe Vergara, la calle María Molina era un bulevar, la Ronda del Ensanche era un bulevar, y eso es antes de ayer, seguro que algunos de ustedes lo han vivido. Bueno, pues además de eso teníamos calles como la calle Serrano, que sin ser un bulevar tenía una calle de 30 metros, que tenía dos aceras de 7 metros y medio y una calzada central de 15, 50-50. En una acera de 7 metros y medio se pueden meter dos alineaciones de arbolado, de hecho, el tramo alto de Serrano todavía tiene esa sección, y eso, dos alineaciones de arbolado, hacen que lo que es una acera empiece a ser un espacio estancial, y lo que es una vía, como es la parte de abajo de Serrano, ahora ha mejorado algo, pues pase a ser una calle. Entonces, esto que, bueno, la red que se proponía, esto es la red que se... un trabajo que hicimos, que es el plan para la recuperación de los bulevares de Madrid y su extensión a todo el interior de la Almendra, esa red que tenía 60 kilómetros, no recuerdo exactamente el costo, pero estamos hablando de algunos cientos de millones de euros, que, bueno, es mucho dinero, pero pocos, podría ser un par, pero, claro, comparado con los costos que hemos invertido en infraestructura para el automóvil, estamos hablando, en el caso de la M30, solo de 3.500 millones de euros reconocidos, y parece que hay más, pues es un costo que, dependiendo del modelo que adapte la ciudad, con la idea de que, claro, la regeneración de la ciudad no puede ser solo la regeneración de la edificación, porque si no, uno baja en la calle Velázquez, a la calle, está viviendo en un piso que vale, bueno, ustedes saben las cifras, baja a la calle y lo que se encuentra es una autopista urbana de cinco carriles en un solo sentido. La calle Velázquez tenía un bulevar con un dosel, con una bóveda arbolada, que era un sitio que utilizaban los vecinos para todos los días de los festivos, para pasear, para ponerla un... Imagínense cómo sería ese espacio urbano. Entonces, esto puede ser la base de un proyecto de regeneración urbana del centro de la ciudad. Lo que sí que se trabajó en el proyecto es el tema del mantenimiento, porque también se vio que esa calidad máxima de la ciudad central llevada al todo el resto de la ciudad tenía unos costos muy elevados de mantenimiento, no solo hacerlo. Y ahí se estudiaron algunas soluciones de, básicamente, meter edificabilidad subterránea para aprovecharla, pues, para usos comerciales, básicamente, o temas de publicidad, temas de ese tipo que pudieran servir a un tipo de gestión y de mantenimiento de la red que, si no se llevara a cabo, pues, no cumpliría los objetivos. Muy bien.